Si queréis un canal relacionado con el deporte, este es vuestro canal y por supuesto mi sponsor y patrocinador Sportbet Spain 2020 con el que estoy colaborando para subir contenido de FIFA. Tendréis, como estáis viendo, contenido de FIFA, todo tipo de deportes, fotografías de todo tipo de cosas relacionadas con el deporte, como estáis viendo baloncesto, como estáis viendo entrenamientos, retos de fútbol y sobre todo también subiremos noticias. Fútbol salad, como estáis viendo, tenis, bueno, todo lo relacionado con el deporte y en breve, en breve empezaremos a hacer sorteitos de FIFA Point por supuesto para todas las plataformas y tarjetas PSN para que disfrutéis de cualquier juego al que estéis jugando. Pues eso, metedle caña a Sportbet Spain 2020 y no os arrepentiréis. Dentro vídeo. Muy buenas chavales, nuevo vídeo de FIFA 20 y como tenemos sobre Twitch Prime el número 4. Bueno, voy a explicaros cómo, si ya habéis obtenido los otros y no podéis, porque no tenéis el Twitch Prime, lo único que tenéis que hacer es crearos una cuenta nueva, vincularla con el correo electrónico de EA Sport y solucionado. Y así sucesivamente todos los meses. Cuarto sobrecito de Twitch Prime, cuidado, a ver lo que puede tocar con el señor Ronaldo Tocha ahí. O sea que no tiene más, cualquier duda que tengáis en los comentarios ponérmela, pero todo el mundo puede estar a esto. Hacéis una cuenta nueva con otro correo, ponéis el correo de FIFA, la vinculáis con Twitch y con el nuevo correo que habéis hecho. Y ya tenéis este sobre, vamos a ver lo que toca. Buenas noches chavales, bueno, aquí como tenéis, tenemos un jugador de más de 82 o superior, 82 o superior, 4 jugadores de oro único y un jugador de equipo de la temporada hasta ahora ha cedido durante 7 partidos. O sea que te puede tocar cualquier tocho hasta el momento de ahora que está la serie 7 partidos. Bueno, pues si toca algo muy tocho, pues se podría probar. Pero bueno, no tengo mucha esperanza en este sobre, pero bueno, y si toca algo, ahí lo dejo. Bueno, chavales, 1, 2, aquí tenemos, y 3. Adiós. Madre mía, tío. Bueno, es que cosa más rara esta, es que no sé lo que es, sinceramente. Bueno, este será, bueno, creo que es de la serie A, los 7 partidos de BING. Bueno, ojo, no tiene malas estadísticas este de BING, no lo voy a utilizar, se va a quedar en el club, por si me hiciera falta para algún reto o algo, yo no creo que haya desafío. Pero bueno, vamos a ver qué ha tocado aquí, porque si no se ha encendido ni nada, es porque el jugador... Ah, vale, aquí lo elegimos, vale, 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 vale. A ver si podemos cambiarlo. No, no podemos cambiarlo. Abrimos el jugador. Una, dos, tres. Vamos. El Poppy sonando. Qué chetana, tío. Habrá que probarlo, como sea, habrá que probarlo. Bueno, chavales, Twitch está regalando sobre. Hacerlo como he dicho Pegaros una cuenta nueva y demás Y hasta luego Lucas, tenéis un lice De guapo, de guapo